Buenos días, Egunon. Muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa en la que vamos a dar a conocer los galardonados con el Premio Príncipe de Viana a la Cultura y el Premio a la Promoción del Talento Artístico que estrenamos este año. En esta edición correspondiente al año 2020, el jurado del Premio Príncipe de Viana, compuesto por el Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes, ha propuesto que el galardón le sea entregado al fotógrafo Carlos Cánovas y, por su parte, el jurado del Premio Promoción al Talento Artístico ha decidido conceder esta distinción al músico navarro Iván Carmona. Por eso me acompañan hoy Pedro Salaberri, en representación del Ateneo Navarro-Nafara-Atenoa, entidad proponente del ganador del Premio Príncipe de Viana de este año y que, además, ha realizado su defensa y motivación hoy durante la reunión de deliberación del Consejo y el director general de Cultura, Iñaki Apezteguía, que nos ofrecerá detalles de la elección del Premio a la Promoción del Talento Artístico. La candidatura de Carlos Cánovas fue presentada, como he dicho, por el Ateneo Navarro-Nafara-Atenoa y, además, ha contado con el apoyo para esta candidatura de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito fotográfico y cultural navarros y estatales. Varios premios nacionales de fotografía, como Cristina García Rodero, Carlos Pérez Siquier, Bernad Plosú, Chema Madoz, Isabel Muñoz, Obleda y Rosa, artistas plásticos y visuales y otras personalidades del mundo cultural relacionados con espacios y museos, como Miguel Zuaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Carlos Cánovas, el primer fotógrafo que recibe el Premio Príncipe de Viana, ha destacado como profesional reconocido y admirado que ha expuesto en museos, centros de arte, navarros y estatales, y cuenta con obras permanentes en muchos de ellos. En la década de los 70 centra su labor en fotografiar situaciones cotidianas y el paisaje urbano de Navarra. En 1977 expone en la Real Sociedad Fotográfica y en los 80 realiza nuevas exposiciones, en las que cabe destacar la que tuvo en la fotomostra de Lérida en 1983. En esta década también realiza labores de recuperación de fotografías y organiza una nueva exposición bajo el título «Paisajes furtivos», centrada en la descripción de edificios abandonados y el paisaje urbano de Navarra, y además publica su primer libro «Fotomontaje, cartelismo y publicidad» en 1984. El Museo de Arte Moderno de Oporto ofrece una muestra de fotógrafo en 1988, y en 1991 realiza la exposición «Cuatro direcciones, fotografía contemporánea española». Ya en 2002 lleva sus obras al Instituto Cervantes, cuatro años más tarde, en 2006, realiza su obra «Paisaje anónimo», centrada en la descripción de edificios antiguos, y finalmente cabe destacar que su obra forma parte de fondos fotográficos de la Biblioteca Nacional de Francia y del Instituto Valenciano de Arte Moderno, y también cabe citar entre sus obras más destacadas «Extramuros», «Paisaje anónimo», «Retornos dolientes plantas», «Paisaje sin retorno», «Ría de hierro» o «Séptimo cielo». Pero voy a ceder la palabra a Pedro Salaberri para que relate quién es Carlos Canovas. Buenos días, muchas gracias. Son varios los aspectos a destacar de la figura de Carlos Canovas, que al Ateneo Navarro nos impulsó a presentar su candidatura. Es un fotógrafo que desde que comienza la actividad se forma para saber de fotografía, porque entonces no había estudios, pero él, digamos que de forma autónoma los fue adquiriendo, con varios propósitos. Uno, el de formarse él, y otro, que es que luego ha sido divulgador tanto de la técnica fotográfica como la de teoría. Entiendo que ha formado a muchos de los fotógrafos que ahora nos acompañan y forman parte de nuestro paisaje. Ha elaborado numerosos textos para otros, es decir, como teórico, ha trabajado para mucha gente, le han pedido textos de sitios, de fotógrafos particulares. Y además hay una cosa, y es que en Navarra él ha sido el que ha elaborado primero los apuntes para una historia de la fotografía navarra y posteriormente un libro más completo de la historia de la fotografía navarra, que entiendo que es un libro de referencia para saber qué hemos sido, qué somos en la fotografía aquí. Con su generosidad ha colaborado en hacer las copias de muchísimos fotógrafos que cuando querían hacer una exposición recurrían a su trabajo porque entiendo que lo mejoraba, porque él técnicamente es impecable y porque ha ayudado, como digo, a los negativos de otros a convertirse en exposiciones. Y siendo esto muy importante, sin embargo, el Ateneo ha querido hacer hincapié en su faceta como creador. Desde que él empieza a hacer fotografías, tiene una visión muy concreta de qué quiere conseguir. Él es un artista de los que tiene una forma de entender el mundo, una forma de enfrentarse a la vida y nos la va a contar. Yo creo que lo mejor que puede hacer alguien es aportar su forma de ver. El arte tiene una virtud, a mi juicio, y es que amplía nuestra forma de verlo. Y él desde siempre, que esto es notable, desde siempre tiene muy claras las ideas. Las fotografías que él hacía hace cuarenta años, como le pasa a las grandes obras, no tienen edad. Da lo mismo ver una de hace cuarenta años porque sigue vigente, porque no hace una crónica de un tiempo. La fotografía, y gran fotografía a veces hace de documentales, hace de crónica de un tiempo, pero no es el caso. Carlos Cánovas, cuando mira a un sitio, a una cosa, no está diciendo hoy miro esto y a lo mejor treinta años más allá no merece la pena. Mira esto. Sigue siendo igual de actual. Él no hace una crónica. Él no busca la belleza para decir qué bonitos son estos lugares. Es al revés. De los lugares humildes él los dignifica. La belleza la pone él. Él no va buscándola. Es también la aportación, entiendo, de alguien con una formación técnica solidísima, con una formación teórica y con algo que él quiere contarnos. Porque eso va a hacer que su conocimiento nos lo traslade. Y nosotros, por lo menos yo, hablaré desde mi posición, sé más después de ver su obra, disfruto más después de ver su obra. Después de ver las cosas que él hace, yo me encuentro mirando aquellos lugares por los que paso y gracias a él los veo de otra manera, los veo mejor, los veo con más intensidad, los vivo con más intensidad, que me parece que es lo mejor que puede hacer el arte, hacernos vivir con intensidad. Nuestra vida, la que tenemos, es significativo los títulos de su obra que Rebeca ha citado. Voy a citar algunos, que son extramuros, es decir, ese lugar en donde la ciudad se acaba. Él no busca ese centro histórico bonito que contar. Él anda por ahí tranquilo y en extramuros se encuentra la belleza. Paisaje anónimo, plantas para el olvido. Hay un delicado mensaje de tenemos plantas que a veces ignoramos un poco, pero nos acompañan, están ahí. Paisajes fugaces. Y quiero significar especialmente una de las series que se titula Séptimo Cielo. En ella, él sale de su casa con el equipo fotográfico y va fotografiando lo que tiene cerca. Va sin prisa, va viviendo, va sintiendo y cualquier cosa le va a servir para hacer una maravillosa fotografía. Y eso está al lado de su casa. Está cuando se acaba la calle, cuando la luz da en un aparcamiento, cuando hay una ventana que se ilumina. ¿Y qué nos dice? Dice, vivo en el séptimo cielo. Que a mí me parece muy importante. A veces siempre creemos que la vida está en otra parte, que si yo viviera en otro lado, que qué ciudad tan maravillosa no sé dónde o qué lugares tan exquisitos no sé dónde y yo no vivo en donde la vida se produce. Y él dice que no. Él dice que el paraíso lo pone cada uno con su inteligencia y con su talento. Y él lo hace. Y él hace que su entorno, el lugar por el que él pasea tranquilamente, es el séptimo cielo. A mí eso me sirve porque, insisto, yo ahora ya no puedo ver muchas cosas sin que me interesen. Pero la sombra de un árbol o una luz que de repente da en la esquina de una casa. Es que ya lo veo y gracias a él estoy viendo mucho más, estoy disfrutando mucho más. Luego ya han citado que efectivamente cuando el Ateneo decidió en junta plenaria y por unanimidad presentar a Carlos para este premio, pues pedimos adhesiones y la verdad que la respuesta ha sido espléndida. También porque su generosidad es notable. Nos han llegado adhesiones de toda España, de todas las academias, de todos los sitios en los que él ha colaborado, de todos los fotógrafos que han trabajado con él. Él se ha sorprendido a veces de que hubiera gente que le siguiera de esa manera. Y para el Ateneo ha sido una enorme satisfacción tanto presentarlo como es evidente que ahora la institución le conceda este premio. Así que muchas gracias y estoy a vuestra disposición si queréis preguntar algo. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras que sin duda nos acercan a la figura de Carlos Cánovas, su trayectoria y a su obra. Y como decía al principio de mi intervención, este año también presentamos el primer premio a la promoción del talento artístico destinado a menores de 30 años. Este reconocimiento, que quiere apoyar e impulsar la iniciativa de jóvenes emprendedores en el ámbito artístico y cultural de Navarra, servir de referente a la juventud y acompañar en el camino de la visibilización y profesionalización del talento emergente en Navarra, ha recaído en Iván Carmona. Iván Carmona es un joven de 28 años, nacido en Pamplona y afincado en Noain, que destaca por ser un músico activo y creativo, especializado en violonchelo y contrabajo, tras finalizar sus estudios superiores, ha basado su progresión profesional en premisas muy claras, de manera que se ha convertido en un músico con identidad propia, tal y como se recoge en la propuesta que avalaba su candidatura. Cofundador y codirector de la empresa Suacay, junto con la violinista Claudia Osés, ha destacado como productor, arreglista y compositor. En 2017 realiza un amplio trabajo de investigación sobre la gaita y el folclore navarro, titulado Raíces, en un espectáculo multidisciplinar de música, drama y narrativa. Posteriormente crea Suacay Electroquip, eléctrico A, perdón, y en otoño de este año presenta la obra Suacay a lo clásico. En noviembre decide fusionar la cultura de la comunidad foral con la música de Juego de Tronos, en un trabajo Juego de Tronos, Ruta de los Castillos y Fortalezas de Navarra, y en 2018 se gesta otro proyecto, Suacay Revolución, y colabora con la ONG Médicos Mundi. Recibe además el galardón del quinto premio de composición de música para gigantes, comarca de las Cinco Villas, por su vals, Tuste y Egea, y se le entrega también en esta comarca zaragozana un premio a su obra Anochecer en las Pedrosas. Pero voy a pasar la palabra al director general de Cultura, Iñaki Apeceguía, para que detalle cómo fue la decisión del jurado en este sentido. Muchas gracias, consejera. El Departamento de Cultura y Deporte convocó el premio de promoción del Talento Artístico 2020, cuyos objetivos son apoyar e impulsar la iniciativa de jóvenes emprendedores en el ámbito artístico y cultural de Navarra, servir de referente para la juventud y acompañar en el camino de la visibilización y profesionalización del talento emergente en nuestra comunidad foral. Las candidaturas presentadas han sido cinco. La Joven Orquesta de Pamplona, Iruñeco Gaste Orquesta, Iván Carmona López, Colectivo Crea Arte, Marta Ramírez García Mina e Iker Ibero Iriarte. El jurado, formado por el director general de Cultura, Institución Príncipe de Viana, los directores de servicio del Departamento, un miembro del Consejo Navarro de Cultura y de las Artes de Navarra, determinaron el pasado 14 de julio que, tal y como ha comentado la consejera, el premiado fuera Iván Carmona. De acuerdo con las bases y el punto 6.2 del premio, para la valoración de las candidaturas, el jurado tenía o debía tener en cuenta al menos estos dos puntos, los méritos que en ella concurrían y el especial impacto y cultural en Navarra de los proyectos o actividades en los que ha participado la persona o entidad candidata. La motivación para la selección de la candidatura de Iván Carmona ha sido la siguiente. Su visión del desarrollo creativo desde la comunidad y para la comunidad en cada uno de los proyectos en los que participa o dirige. La variedad estilística y de disciplinas utilizadas en sus propuestas artísticas, así como la variedad en la puesta en escena, favoreciendo la conexión con las nuevas tecnologías y buscando la constante innovación en las artes escénicas y la música. Su vinculación con el patrimonio histórico e inmaterial de Navarra, aportando una visión actual y contemporánea. Su participación en la actualización y renovación de reportorios tradicionales desde las bases sólidas de su formación y su carácter emprendedor en el ámbito cultural. Asimismo, el jurado desea que este premio y su inclusión en las programaciones del Departamento de Cultura, conforme con la base número 7 del premio, además de reconocer el talento actual, sirva de polea para el talento potencial del premiado. Para finalizar, el jurado quiere destacar su satisfacción por la calidad y el alto nivel que disponen las cinco candidaturas presentadas a este premio, trasladar su enhorabuena a cada una de ellas y desear un futuro de éxito y carecimiento en los nuevos proyectos y actividades en los que están inmersos e inmersas. Cinco candidaturas, grupales e individuales, que cumplen con los objetivos del premio. Por un lado, por cuanto se trata de jóvenes emprendedores en el ámbito artístico y cultural de Navarra y, por otro, porque se tiene el convencimiento de que servirán de referentes a la juventud y en cada una de sus acciones y proyectos están impactando en la comunidad foral de Navarra. Muchas gracias, Iñaki. Y en cuanto a la entrega de ambos galardones y a pesar de la excepcionalidad de las condiciones actuales que vivimos, consideramos que ambos premios merecen celebrarse como corresponde, si bien es verdad que los dos necesitan una visibilización y una entidad propia. Por eso, se celebrarán dos ceremonias de entrega por separados en días diferentes en los próximos meses, es verdad, para poner en valor y centrar la valía personal y artística de los galardonados. Y digo en los próximos meses, porque todavía no podemos concretar, dado la situación extraordinaria de la COVID-19 y las posibilidades que tenemos en el futuro, las condiciones sanitarias que nos marcarán el desarrollo de estas ceremonias. Y, además, hemos de considerar otro elemento, y es que el Ministerio de Cultura nos ha manifestado su interés por mantener la celebración de la entrega de las medallas de oro a las bellas artes en Pamplona, como hoy va a ser en mayo, de manera que hemos de adaptar las dos agendas para que ninguno de los dos actos se eclipsen. Me gustaría recordar que las entregas de los premios vendrán acompañadas de un programa de actos que acercarán la obra y la trayectoria de los premiados, además de contar con otras personalidades del ámbito cultural que nos permitirá, sin duda, ahondar en la divulgación y en la reflexión con la ciudadanía. Además, el Departamento de Cultura y Deporte realizará, de acuerdo con Carlos Cánovas, un proyecto de difusión por un importe de 20.000 euros. Será la Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana, la encargada de trabajar en un proyecto que ponga en valor su creación y en conocimiento de la sociedad los aspectos fundamentales de su trabajo. Y respecto a la difusión de la obra de Iván Carmona, el Departamento también programará y exhibirá, de acuerdo con él, por supuesto, un proyecto artístico en algunos de los programas propios o en otros que desarrolla en colaboración con diferentes agentes a lo largo del año 2021. Y ahora ya quedamos a su disposición, por si quieren alguna aclaración o pregunta. Yo quería preguntar. No se saben las fechas para la ceremonia, pero se sabe si se invitará a los Reyes de España. Gracias. Como les comentaba, todavía está por fijar o diseñar el acto en sí, con lo cual todavía no vamos a adelantar ninguna cuestión sobre su celebración, invitación, etcétera, al respecto. Pues por si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias por su asistencia y que tenga un buen día. Gracias. 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 Gracias.